¿Qué pasó? Lo que yo me he enterado es que ella estaba en la casa de él, de la abuela del bebé. Estaba haciéndole la leche para el bebé. Y que él ha empezado a insultar, a decirle muchas cosas. Y como ella no quiere contestarle, se ha quedado callado y eso es lo que más molestó él. Y de ahí justo ella ya había terminado de calentar la pava y él la ha lanzado así en los brazos, en la huérbida. Y de ahí por lo que he escuchado, yo no sé nada, pero que él había arrastrado después de los pelos hasta la vereda. Y de ahí ella ha empezado a pedir auxilio. Y de ahí que se ha sumado una vecina o alguien que venía caminando, era una mujer. Y le he dado una campera que se tapa porque parece que ella estaba de corpín. Y de ahí ella ha agarrado y se ha ido para las 45, creo, a hacer la denuncia. Y ahí es uno de esos donde la mujer parece que era policía porque le ha quitado al novio, al bebé. Y le ha dado a ella que vaya. Y de ahí ya no sé más nada hasta el momento yo. Ahora, ¿y el agresor? ¿Qué es lo que sabe? ¿Está detenido? ¿Está libre? Ayer a la mañana ella ha ido a hacer la denuncia para ver si había detenido. Y ella se ha ido en el móvil con los policías y él justo estaba entrando a la casa y lo han ahorrado. Y yo varias veces, yo, mi papá y mi mamá le hemos hablado a ella porque es una criatura, es una chiquita, no sabe nada. Que trate de fijarse porque andando él la va a terminar matando o va a hacer cualquier locura con la criatura. También porque hasta la criatura lo estira, lo hace cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!